¡Eso! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a todos, muy buenas, aquí estamos, vamos a darle cañita a District Zero un ratito, porque es que me quedé con ganas de hacer la horda el otro día, y vamos a darle un ratito, al menos hasta las 6 de la tarde, quizá, a lo mejor un poco menos, no lo sé, pero alrededor de las 6, tirando para más y para menos, vamos a ir dándole caña, que me quedé con ganas y quiero hacerlo. Vale, ¿qué hora es? Son las... hostia, las 7, ¿vale? Es un poco tarde, es un poquito tarde, gente. Vamos a intentarlo, Garca, Lucas, Sequel, bienvenidos, muy buenas. Muy buenas. Vale, gente, pues lo primero, vamos a ver si tenemos comida, bebida, bien, y luego vamos a echar un ojo, a ver si tenemos que esto rellenarlo de nuevo, correcto. ¿Cuántos tengo? Tengo 10, quizá debería aprovecharlos para poder... me voy a comer... hostia, es que esto es mucha comida, ¿eh? Me lo llevo. Ah, hostia, espera, ha quedado comida. Tengo aquí ya comidita, que bueno, tío. Vale, dejamos todo, correcto, por cierto, voy hablando ya un poquito del cooperativo. Tenéis el mod que dejó Lucas para poder hacerlo del 30k, el 30k, no, perdón, el quick stack, que tenéis que instalarlo por vuestra cuenta, ¿vale? Tenéis que ponerlo básicamente en vuestra carpeta de mods, no el comprimido, sino lo otro, pero bueno, eso ya lo sabéis. Vale, gente, vamos a ver si dejamos ya todo lo demás. Piedra y varios, correcto. Aquí creo que ya no estaba haciendo nada perfecto. Aquí creo que también está todo bien. Perfecto, vale, vamos a echar un ojo aquí en armas y munición a ver qué tengo. Poca cosa, la verdad, tengo bastante poca cosa para vender. Vale, y nos vamos a ir al vendedor con lo poco que tengo y en algunas cosas. Vamos a llevarnos... Todo, quizás, menos la porra. Where are you, porra? La porra, aquí. Vale, vamos a pillar un poquito de metal. Así, más o menos, para reparar algunas de las armaduras y poder venderlas bien. Esto no se va a poder reparar. Uno, dos y tres. Y lo demás lo vendemos. Correcto. Pidra y metal. Vale, fuera. Vámonos, gente. Pillamos la mini y nos vamos. Ostras, las cinco menos cuarto y no has comido, tío. Y no te estás muriendo, chico. ¿En serio? Poder, tío. Yo estaría más muerto ya. De hecho, no descarto que a mitad del stream me vaya a comer, ¿eh? Que había empezado ultra mega super pronto. Para lo que suele ser. Cuando tengo tiempo me gusta viciarme con vosotros. Pero... Pero, ostras, es muy pronto, ¿eh? Lo mismo me muero de hambre en dos horas. Sería lo más normal. Cuidado porque... Ah, sí, es. Hay una valla. Son ya las 19.31. No he pillado perros dulces ni nada. Espera, que la entrada al vendedor está por aquí. Ahí está. Echamos un ojo aquí a las máquinas. Nada interesante. Nada interesante. Hola, ¿qué tal? Inventario. Vamos a ir vendiéndote cositas. Todo esto para ti. Vale. Mucho dinero por aquí. Eso es. Vale, ya está. Tenemos unos 13.000 pavos. Voy a gastar un poco, quizá, en hacer... Bueno, en comprar bombas. No. Si es que las hay, claro. A lo mejor no las hay. Yo he venido y vendido. Y mira, unos molotov... Hostia, pero un molotov, espérate. Unos mil por 19. Venga, va. ¿Qué cojones? Y nos lo vamos a pasar bien. Y ya está. Lamentablemente, este señor no tenía granadas para nosotros. Es una pena, pero es así. Bueno, nos hemos llevado 11 molotovs. ¿Qué crees que no? Algo van a... Algo van a... En Argentina son los 11.45. Bien temprano, chaval. Vale. ¿Dónde está el hospital? No sé dónde está el hospital. Ahí enfrente. Vale, perfecto. No, que va. Ese agujero negro en mi estómago es pura ficción. Menos mal que he perdido... Que he pedido chino. Ole, ole, ¿eh? Un poquito ahí de... De tres delicias. Como debe de ser. Bien rico. Ese ya tú en game. Muy buenas. Bienvenido. Bueno, esperemos que no haya nadie por aquí para saludar. Voy a cambiar esto. Voy a aprovechar un poco. Vamos a ponerlo quizá algo mejor. Mejor esto no está, ¿verdad? Es pronto todavía. Está... No sé dónde está el que me está llamando, pero me está llamando. Vale. Voy a recoger los librillos que ya que están aquí. Ese... Es un batón. Stop. Muerto. Perfecto. Vamos a poner aquí... La última escalerilla. Correcto. Ya puedo subir. No. Voy a rellenarlo, tío. Pero la última vez me maté porque faltaban escalones y no conseguí engancharme bien. Y me maté. Claro está. Vale. Ahí está. Correcto. Por aquí. Hombre, yo no creo que puedan subir los zombies por aquí. Los... O sea, hice los robots por aquí, pero por si acaso. Vamos a romperos un poco esto en lo que llegan. La cosa, ya sabéis, es intentar pasar la horda lo más fácil posible. La del día 14. Tampoco es mucho. Estoy esperando a tener materiales buenos para poder hacernos una base anti-hordas ya de centilla. Y poder pasarla bien. Aunque en el hospital me gusta para pasar la horda. Incluso podemos... Lo único el rendimiento, claro. Al ser un nivel 5 el rendimiento es bastante pocho. Vale, perfecto. Perfecto. Ahí está. Sí, yo creo que me da tiempo, ¿eh? Todavía son las nueve y vamos a romper esto. Aunque se caiga la escalera, no pasa nada. Este no... Bueno, no sé. Ah, melón. Me acabo la cerveza energética y como. Ja, ja. Sí, sí, ¿eh? Ja, ja, ja. La bebida de los campeones. Cerveza energética. A ver esto. Muy bien, eso. A ver, ¿otra? Espera, ¿otra y...? Y caja fuerte, ¿eh? A ver. Bueno, bueno, ¿eh? Todo el premio estaba ahí, chaval. He oído por ahí un zombie, creo. Agáchate, tío, que nos dejas sordos con tu volumen. Vale, pues las balas que nos faltan para terminar la horda. ¿La vas a pasar en ese cuarto? No, 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 no. La voy a pasar aquí arriba, ¿no? Este cuarto no, porque aquí está la puerta abierta y va a ser una liada. Ya cerramos esto en su momento. Le puse las escaleras, que por supuesto hay que quitarlas. Y luego vamos a intentar hacer lo que hicimos el otro día igual, que es con esto. Eso es. Ponerle un par de bloques ahí y ya poder subir básicamente aquí arriba para... No tirar los molotov, porque va a ser un fregado tirar los molotov. Pero al menos aquí sí que podría tirarlos, para no liármela. Luego creo que esto ya no podían subir ni de coña por esta zona. Había un sitio raro. No sé por dónde era. Como que habían roto. Era aquí, ¿no? Sí. Aquí habían roto, pero les daba igual, porque era bucle infinito. Y luego por el ascensor se ve que no hay acceso, así que perfecto. Vale, aquí lo tenemos hecho. O sea, realmente no hay que hacer mucho más. Como está, está bien. Luego por aquí, evidentemente, nosotros no podemos volver. O sea, que mejor no caerse, evidentemente. Y la siguiente escalera, que aquí tampoco pueden hacer gran cosa. Aquí, bueno, no hay escalera para llegar, así que bien. Pues ya está, gente. Ya está. A ver, lo único que podrían hacer quizá es intentar romper esta pared para llegar a la escalera. Pero es que yo creo que eso es inconcebible para los zombies. Vale. Bueno, pues vamos a dejarnos los rodes. Vamos a ordenar esto un poquito. No sé si yo tengo alguna herramienta. Es que esta es de nivel 2. No, ya no le caben más modificaciones. Esta tiene uno. A ver. No, también se le cabe solo una modificación. A Martílio no le va a hacer falta. No. Está bien como está. ¿Ya abrieron los robots que bajan de los drones? No. Pero como vengan, me cago en su puta madre. Mira lo que... Como vengan, mira lo que tengo. 27 cafés y 10 megagrass. Y así... No, mentira, dice. Anda que no molaría eso, ¿eh? A ver, lo que sí me da un poco más de miedo es que vengan los drones. A ver, por eso tengo yo el piso de aquí abajo preparado para que no consigan llegar, evidentemente. Y tener aquí esto con un techo. Esa es la clave. Por eso esto de aquí. Por los drones. Pero... Me has cagado un poco con eso de que venían... Y bajaban en drone, ¿eh? Molaría hasta que bajen. Ahí ya no molaría nada. Sí, es verdad. Molaría mientras bajan. Luego, una vez abajo ya... Ya eso no mola nada. Aquí nos falta un salvoconducto, ¿eh? Sí. Vale, pues venga, vamos a ponernos aquí en la zona del anti-hordas. Todo me subiendo por el ascensor con la musiquilla de fondo. ¿Queréis música de horda? Os la pongo. ¿Y este cuarto que tiene? Un papel. Y ya. Voy a ir bebiendo un poco, gente. Que veo que tengo 84 de agua nada más. Ahora han echado un par de tragos al menos. 37 yo creo que va bien de momento. Mira, ay. Así... Mira, mira, mira. Van subiendo, ¿eh? Van subiendo. Ya tenemos ahí a uno intentando pegar a la pared. Por lo que sea. Tengo siete granadas. Que no está mal. Pero bueno, ojalá... Ojalá alguna más. Y los molotovs me dan mucho miedo utilizarlos aquí, tío. Porque sé que se van a chupar con el bloc y que me la van a liar. Voy a copiar los bloques. Copiar la forma. Copiar la rotación. Va. Y bueno, aquí están topillados, claro. Yo esperaba música de ascensor. La tengo también, ¿eh? La tengo para la sala de espera. Tenemos un nivelazo más, ¿eh? A ver. Hostia, cuidado, ¿eh? Porque como le rompo en el bloque y me caiga ahí, me la montan gordísima. Vale, estas granadas cuelan mucho mejor que las de tubo. Se nota que son redonditas. Pero luego rebotan raro. Muy bien las colisiones ahí. Perquita del bloque, pero sin tocarlo. Como debe de ser. Tengo curiosidad. 15 FPS. 24 o 15 FPS, vamos. Esa es la media. O sea, la media es 18. Más o menos. Vaya, tiros. Que mete esto, ¿eh? Lo subimos el otro día a otro punto más y... Madre mía. ¿Qué tal? Juli Maceos, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué has pasado por el canal? Bueno, hoy vas a apuntarte a la partida de subs. Y es así. Y no te has pasado todavía por el canal de Discord. O sea, pásate y echa un vistazo para poder instalar el último cambio. Que es fácil. Y tienes que hacerlo para poder jugar. Mira, mira. Creo que no hace falta apuntar, ¿no? No, pero no les ha dado tanto daño como antes, ¿eh? Me ha dado un montón, macho. Porque antes todos se murieron de un golpe. Todos los que eran más pasicotes. Y ahora ya como no le pegues bien en la cara y quito con todo el criticazo. No... No lo mismo. Eso sí, 20% más de daño por tiro constante. Muy bien eso. Sí le he dado, tío. Pero no le he bajado nada de vida. Como no le pegue en la cabeza, no le he bajado nada de vida. Entonces ahora me tengo que ir a trabajar. No sé si llego. Ah, mierda. Bueno, no sé. Es que yo... Como estáis aquí varios ya. A lo mejor empezamos un poquito antes, ¿sabes? En cuanto acabe la horda y sea... Pues es un nuevo día. Una nueva ilusión. Van dos en una moto y se cae el del medio. Es para los que habéis entrado hoy y que ayer no pudisteis estar. Tenéis una nueva integración en... En el chat para poder mandar vuestros audios. Sí, Alex. Bienvenido, tío. Muy buenas. Audios responsables, ¿eh? Que si no, baneo. Mira ese por donde viene. Eso puede ser peligroso. Por eso lo digo, Lucas. Por eso lo digo. Ya lo voy avisando. Lo ponen las normas del chat. Cada vez que entráis lo veréis. Y ahora mando chistes. Es caro, ¿eh? No le he cambiado el... No le he cambiado el precio ni nada. Ha sido un... Bueno, está siendo un fin de semana complicado. Se matute. Muy buenas, tío. ¿Qué tal el gran turismo? Eh, mucho vicio me parece a mí. Aprovechando a tope la Play 5. Claro que sí. Un loot, ¿eh? De todo lo que llevamos aquí nos han tirado un loot. De momento, y lo digo con la boca pequeña, vienen bastante baratillos, ¿eh? Ah, es día 14 también, ¿verdad? Suerte con esa hordita de Skynet. Ja, ja. Sí, un ratillo. Hombre, otro loot. Vámonos, ya van dos. ¡Tres! Espérate que si seguimos contándonos, forramos, gente. Ahí abajo hay un montón de peña. Quizá... Es que no sé cuántos se lo están pidiendo, pero... ¿Podría ser suficiente? Es que no sé cuántos hay ahí abajo, tío. Puede rebotar raro la granada. Mira, qué bien lo has hecho. Cómo ha rematado hoy con la cabeza. Como, no sé, un español que hizo que ganáramos el otro día. No me acuerdo de eso. Ese clófer, muy buenas, tío. Bienvenido. Buenasera. Uy. Bueno, buenasera ya no, ¿no? Ahora ya es buena vestrada. Para mí. No, buenaseras, 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 buenaseras. Buenas. Que buenos días. Eso es buenos días. Uy, 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 que te acercas mucho. ¿A quién le preguntas eso, Lucas? Porque yo no te entiendo. Pankyo. Muere. No, no, si no, el Gran Turismo son jodísimos menos las carreras de resistencia que las saqué de una vuelta. Hostia, Matuta, a mí el Gran Turismo desde que lo probé, que fue el primero y el segundo, me ha parecido uno de los juegos de coches más difíciles de la historia, de verdad. Y lo de los carnets para poder jugar, me caga en su puta madre siete veces, ¿eh? Porque era como de, hola, perdona, o sea, me está diciendo que no solo, o sea, yo no tengo ni que Fank es el mejor piloto de carreras de Argentina. Ah, pues me suena, ahora que lo dices sí me suena, de que lo habéis dicho vosotros alguna vez. No te mueres. Qué resistencia, chaval. Las resistencias del Gran Turismo te ponen a prueba el límite. Sí, sí, Matute, yo de verdad que muy mal, ¿eh? Muy mal, porque además es difícil de conducir el juego ese, ¿sabes? Además no tenía ayudas en esa época, ¿no? Como ahora, que tú puedes quizá configurar todo un montonazo y al fin y al cabo, bueno, pues lo vas configurando, vas haciéndote el juego a tu modo, ¿no? A tu nivel. Pero el uno no, ¿eh? El uno era, mira, esta es la dificultad y si puedes bien y si no, muy buena suerte, caballero. Gracias por comprar el juego. Beta Game y lo vendes de nuevo. Pero era una locura, era una locura. Todo tiene truco, Melon, es como todo. Hay que saber qué configuración le va mejor al coche. Sí, eso es verdad, Matute, pero yo me acuerdo, es que en el, por ejemplo, el Forza, el Forza está muy bien, porque yo configuro el coche y tal, tampoco le dedico mucho tiempo, porque ahora acabo de empezar y no tengo muchas piezas para meterle. Y tiene un modo que te lo hace automáticamente y te lo hace muy bien. Pero, pero claro, las ayudas se notan mogollón, ¿eh? Pero, pero mogollón, yo le he quitado un montón de ayudas al Forza, porque la partida empieza con todo el máximo de ayudas. Y es que levantas las manos del teclado, que, bueno, yo juego con mando, pero le quitas las manos del mando y sigue, sigue todo bien. Él corre, acelera, frena, gira, todo solo. A ver, yo creo que una granadita por aquí, ya les va, ya les va tocando, ¿eh? Han venido pocos, tío. La horda del día 14 siempre es como, ah, qué poquitos sois. No lo sé por qué. ¿Cuánto me puedo asomar sin llevarme yo el Mortoff en la cara? Me tengo que agachar para que sea mejor. ¿Cómo? ¡Ah, Wiimote! Hostia, ¿qué pasa? Que todo el mundo utiliza esa plataforma. Wiimote. Ay, no puedo recogerla porque está rota. Voy a repararlo un poco, con el martillo mejor. No me lo creo. No me lo creo. O sea, no me lo creo. Increíble, tío. Será por todo el pedazo de hueco que hay para lanzar el Mortoff y se lo tira en la cara el mongolo. Es que no me lo creo, ¿eh? Hostia, chaval. Sí, eso, el tocado será complicado. Entonces, yo no lo juego en mi vida. Pero si las paradas serán obligatorias y todo, los boxes y tal. Eso es muy loco, ¿eh? ¡Ey! A ver, un momento, un momento, un momento. Porque es que este señor está como muy excitado. Ah, vale, mejor. Eso pasa por tener juegos shungos. El selby racing ya para móvil y dejar de charradas. Sí, ¿no? Un juego de estos que se pilotan solo, que solo tienes que decidir cuándo hacer cada cosa. Que el coche va solo. Hostia, mira, he llegado al piso de abajo con el quemasado, ¿eh? Curioso. ¡Ey! Cuidado, porque suben, ¿eh? ¡Por lo menos haces deporte! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta, Clover! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta, tío! ¡Es increíble! ¡Ja, ja! Es muy bueno ese chiste. Es muy bueno, ¿eh? ¡Ja, ja! Es muy bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! No es una especie de Mario Kart, pero es más divertido. Ah, curioso. No, es que el móvil no... No piloto yo el móvil. Juegos de móvil, vamos. Uy, que malditos hay a veces. Como vamos ya a las dos de la mañana, ¿eh? Uh, aquí hay mucha gente. Espérate, porque esto es mejor... A ver, ahí... Yo creo que sí, ¿eh? Que es el sitio. ¡Ah! ¡Toma! 2.800 puntazos de experiencia. Sí, de una. Y si se siguen acumulando más, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Creo que hemos pillado el sitio, gente, para sacar un poquito de provecho de estas herramientas, tío. De las granadas y de los molotovs. ¿Probaste las granadas, Pem? Los stunean, ¿no? Eso decía. No, no las he probado, tío. No las he traído. Ya lo miraré. Uy, esto no va aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que... Esto, ¿no? Vale. Ah, no, 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 no. Era el Reaper Kit, tú. Coño, no mejoro, ¿ves? A ver, no sé. Sí se ha quedado ahí. Han ido varios a por ella. Otros 2.875. Pues está bien, ¿eh? Al final ha sido exactamente el mismo número que antes. Vale. A lo mejor están rotas y hay que aprovechar antes de que metan nerfeo. Puede ser, matute. De todos modos, yo como no voy a reinstalar el mod del principio, porque ya me va bien. No me preocupa que lo actualice. Hija de puta. ¡Oba! ¡Oba! Y me llevo tu loot. Vaya mierda, nada. Está muy nerviosa esta gente. Vamos a tirar otra granada de abajo. Hostias. Mira, mira, mira. A ver si estos tengo suerte. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. ¡Bimba! Ahí está. Sí señor. Ah, sí, sí. A ver, porque que se sube uno de los blanditos bien, pero que te subas tú ya no mola nada. Flojo. Stop. Venga, que me he gastado 2.000 pavos para vuestro disfrute. Subió con el poder del lag. Tiene un poco, ¿eh? Pero mira, uy, aquí está viniendo otro. No, es que estamos a 17 FPS de media. O sea, normalmente veo ahí 17 y 19 todo el rato. Y no creo que hay mucho más. ¿Cómo vamos ahora mismo? Ya 2.59. Ya son las 3. Es buena hora. Estamos ya empezando a ver casi el amanecer. Está despuntando los primeros rayos del alba. No sé ni por qué recargo, tío. Era hasta 3 balas y metí un cargador nuevo. Yo me paso al 7 sobrinos. A Today. Dios, chaval. Te tienen esclavizado, Vales, ¿eh? Te tienen esclavizado, macho. Al menos cobrarás sueldo, ¿no? Aunque sea en especie. Este me va a dar en la cara, ¿eh? Uy, de milagro. Mira, pues cuidado, ¿eh? No por el fuego, sino porque algunos intentan llegar, tío. ¿Cobrar? ¿Eso qué es? Cuando se acerca alguien muy rápido con un palo en la mano. Eso es cobrar. Bueno, última granada no lo sé. Creo que todavía no, tío. Es que veo que hay bastantes. Bueno, ya lo he cargado. Ya lo tengo que lanzar. Esa cabecita guapa. Adiós. Tío, ahora sí que hay un montonaco, ¿eh? Prueba a ver. Si hay suerte. Sacamos otros 2.000. No creo, ¿eh? 3.400. Estaban todos ahí, chaval. Tío, aquí se lía, ¿eh? Y el poder de la... Hay que apuntar, tío. Porque si no le meto en la cabeza es que no le hago nada. Hombre, daros cuenta que el segundo tiro y el tercero ya tienen un 40% más de daño. Espera, espera, perdona. Yo pensé que el máximo era 30. No, un 40% más de daño. Es brutal. Es que con eso podemos matar a los robots blancos de un solo tiro en la cabeza, supuestamente. 40% es muchísimo. Lo que pasa es que he durado bien poquito, ¿eh? Pero bueno. Normal. Si duras un media hora, pues... Íbamos hiperchetaos todo el día. Eso de meterte un motor ahí en el Peugeot 206 y tener un par de Fórmula 1 me hacía muy feliz. Hostia, eso tiene pinta de que según aceleras al máximo, se va el motor y se queda el resto del coche. Tiene toda la pinta. Uy, casi. Bueno, a ver. Este no sé. Es que ahí no. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué bueno está el fuego! Madre mía, qué desastre. Pura te anda un poquito. Ellos también se queman, ¿no? Pero madre mía. Eso sí, estamos gastando... Eh, ganando bastantes puntos para... Para subir experiencia, ¿eh? Ya son las 4 de la mañana, gente, ¿eh? Stephanie y la horda. Vamos a bajar a matar a más gente. Hay mucha, ¿eh? Están todos además aquí. ¿Qué haces aquí? Pensé que te podía dar según bajabas. No os mováis. Que quiero mataros a todos. Ir subiendo, por favor. Mira, si lo pides por falta, es en todo caso. Vale. Vamos a bajar por este lado, gente. Yo creo que hemos gastado bastante tiempo ya en la escalera. Aquí podría haber también peñita. Eso es. Vale. 20%. Uy, qué susto me ha dado. Habría que... Bueno, no sé. Es que todavía balas de AP va a ser complicado porque... Hombre, a ver. Cuidado. Porque tenemos mesa de química, gente. Tenemos que empezar a hacer... Ya un montón de pólvora, ¿eh? Eso no tenía yo consciencia de ello. Ese te armó uno. Muy buenas, tío. Bienvenido. Mira dónde andamos, ¿eh? Horda de raboces. Me estás acercando mucho. Me da miedo. Me voy. ¿Y este? ¿A quién le pega? Se ha mareado ese robot, ¿eh? Hay las cabecitas como me gustan. Es que, ¿cómo las ponen? Vale, vale. Ya me voy. Cuidado porque estos me dibugean y saltan... ¿Dónde hay una, eh? Uy. Simmonizado. Uy. Eso. ¿Vosotros ir subiendo poquito a poco? Poquito a poco, he dicho. Hijo de puta. Yo también estoy jugando este mod. Sí, ¿qué tal? ¿Hasta dónde vas? O sea, ¿por qué día vas? Gracias por el follow, tío. Muchas gracias. Cuidado porque viene uno por la derecha. ¿Y tú eres el último? ¿Cómo se revientan, chaval? Es bomba, ¿eh? Bueno, quitamos la musiquilla. Ahí está. Nos queda uno. Ese y con loot, creo. Nos ha durado el arma justo para el final de la horda. Pero literalmente. Matar al último robot ha sido llevarse... ¡Hostia! Pues no era el último, ¿no? ¿Tú qué? Sorpresa, ¿no? Te meto con el bastón. Nos muere. Ahí está. Vale, vamos a pillar todos los loots que veamos por aquí, evidentemente. Vamos a ver si recuperamos algo de la munición que hemos gastado. Que al final hemos gastado... ¡Hostia! 200 balas, ¿eh? Son muchas balas, tío. Son muchas balas. Para 500 que teníamos es mogollón. Día 12. ¡Uf! Todavía te queda un ratillo para llegar a donde estoy yo. Muy poco, la verdad, pero... Bien, o sea, que vamos prácticamente a la par. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás viendo el mod? Es raro, ¿eh? Un poco, al menos. Está bien, ¿eh? Pero es rarillo. Ahora vemos lo de aquí toda la tecnología. A ver qué nos da. Vale. Pues yo creo que ya estaría, ¿no? No creo que se haya quedado... ¡Uh! Venga, hasta luego. No creo que se haya quedado ningún loot por aquí. Ha sido poco loot, pero también es verdad que es día 14. No va a haber mucho más. Nos vamos a ir a la base, gente. Vamos a hacer un poquito mínimo de minería, solo por dejar haciéndose ya el... El... ¡Mierda! Que salto más pocho te has hecho con toda la estamina que tienes, compadre. A ver. Eso es. Siempre lo doy muy al límite y por eso yo creo que no salto bien. Vale. Pues eso, vamos a hacer un poco de minería, como os digo, para poder dejar haciéndose la... La pólvora. Porque es una de las cosas que necesitamos para ir sacando mucha munición, que la munición nos va haciendo falta a tope. La minimota la tengo yo encima, ¿verdad? Por cierto, ¿qué nos ha salido? Bastante latón. El de la tecnología fabrica munición perforante para la torreta robótica. Bueno. Hemos terminado también el libro. Hostia, como se nota que hemos ido a saco a por revistas, nada más empezar, ¿eh? Coño, podéis subir y volar. Vale. Estos son de la horda, ¿eh? Venían ahí medio pochos, tío. Vale. O sea que esta escalera hay que cambiarla... Por esta. Ahí está. Y claro, con pólvora ya vamos a poder hacer también granadas y... Hostia, va a cambiar un poco el gameplay, ¿eh? Fija, ha sido un poco raro. Me llamó la atención los mecs y por eso lo estoy jugando. Igual que yo. Igual que yo. Pero sí, es un pelín rarete. Sobre todo los mecas, de hecho. Solo más raro. Pero tiene buena pinta, tío. Tiene buena pinta. La progresión es buena y rápida, además. Así puedes descansar un poquito de mods que son más lentos, como puede ser la Dead Legacy. Y está bien, la verdad. Un cambio. Oye, por cierto. Espero tener en casa el destruir rocas. Si no, a lo mejor... No sé si rentaría comprarlo. Pero quizá no. Vamos a pillar mogollón igual. Es verdad que no va a haber el bufo. Pero bueno. Sube. Vale. Botón mágico. Perfecto. Zona de vender. Municiones. Uy, municiones. Mods. Que, por cierto, no van aquí los mods. Los mods van en la caja de al lado. Perfecto. Esto lo dejamos aquí dentro. Vamos a dejar piedra y metal aquí dentro. Vale. Habrá hecho ya bastante... Hostia, no tengo piedra, eh. Ni mi pico de piedra. Habrá hecho ya el cementito. 400 y pico de cemento. Y tú tienes la arena, ¿no? Pues vamos a hacer un poco de mezcla de hormigón. Vale. ¿Y estás haciendo cemento? No. Cemento. Que vas a tardar 6 minutos y aquí hay 9. Vale. Yo creo... Así, 30 minutillos. Bueno, espera. Ya nos han dado un montón de latón. Que tenemos que ir guardando también aquí en la... En la fragua, gente. A ver. Puntas de bala. Fabricar. Cartuchos. Fabricar. Vale. Y son 7, 20, 30... Venga. Corre. Menuda turra, eh. A ver. Me está metiendo ansiedad. Mi móvil solo tiene un 70% de batería. Ese chico, el tío. Te recomiendo una herramienta mágica que se llama cargador. Verás cómo se te va la ansiedad instantáneamente. Bueno. Cafés llevo suficientes. Quizá deberíamos comer un poco. El café me lo bebo allí que me suba el agua allí. Granadas no me quedan, evidentemente. Pero podemos intentar ir haciendo un poquito de munición. Si puedo. Lo vamos viendo, eh. Vale. A ver qué munición me puedo hacer aquí. Fel. Se supone que esta es mejor. Porque esto va a hacer que yo atraviese a los zombies. Pero claro. ¿Cuánto de esto me puedo hacer? 47. Y de estas, 95. Mira. Me voy a hacer estas de momento. Que son muchas. Fabricar. Porque son muchas. ¡Hostia! Espera. No, 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 no. No, no, no. Espérate, espérate. 47 son en realidad 235. Me quedo estas. Vale. Genial, genial. Hostia. Vamos a tener balas que vamos a flipar la cantidad de balas que vamos a tener locurón máximo. Vale, vale. Pensé que necesitábamos una pieza eléctrica por cada bala. Y no. No, en realidad no. A ver. Déjame por curiosidad. Son cinco por cada uno de ellos. Vale, pues a tope. Venga, dale caña. Sí, señor. Me mola. Me mola mucho. Yo no sé cómo haces para disfrutar desde el móvil. Yo me desespero queriendo leer y escribir que es todo chiquito. El armagedón del melón. Sí, sí, sí. Ya llegó, tío. Ya llegó. Es muy loco esto, ¿eh? Es bastante loco. Me han dado muchas cosas. Vale. Dejamos esto por aquí, quizás. Ya tenemos bastante con lo que seguir crafteando. Y necesitamos pillar carbón y nitrato a tope. Por si acaso. Vamos a mirar lo de la pólvora. Aquí. Sí, carbón y nitrato. Uno de cada. Perfecto. Sí, me he traído todo. Vale, 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 vale. Bueno, Lucas. No sé si has estado por aquí cuando has visto las minas que me estoy haciendo. Quiero enseñarte las porciones que no las has visto. Porque estoy muy orgulloso de seguir tus consejos. Mira qué minas tengo, tío. Mira, 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 mira. Mira, plomo, hierro, carbón, todo bonito, con mis entradas. Eh, tengo los diques puestos. Bueno, 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 bueno. Yo sé que tú también estás más orgulloso. Sal. A ver la mina. Qué lujo, te mola, Juli. Haremos así las nuestras también en el cooperativo, ¿no? ¿Qué os parece? Antes de que lleguen las dinamitas de final de partida. Cuidado, que me como el árbol, tú. El nitrato aquí. Sí, señor. Esos sí que son minas. Sí, sí, sí. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que como no tengo clavos, no puedo poner carteles todavía. Vale. Pues uno, dos. Vamos a hacer la... Creo que era puerta. Puerta de sótano de madera. Correcto. Ya tengo hasta la técnica de qué bloques utilizar y dónde ponerlos, ¿eh? Me bajo la puerta. Puerta. Ya está. Montado. Es que no tardo nada, tío. No tardo nada. Y es verdad que funciona, al menos en este mod, para poder salvarte de todos los zombies que... Que quieran, pues eso. Venir a liarte a la parda. Minas hacia el abierto. A mí me gustan más las minas hacia el abierto. Pero como es diferente, y además tienes que andar con cuidado... No sé. Es interesante, la verdad. Vamos a tomarnos un cafulito ya. Ahí está. Y empezamos a minar nitratito. Vamos a pillar 5.000 de nitrato y 5.000 de carbón. Gente, ¿qué hora es? Las 7 y 20. Las 5 y 20, perdón. 17. Voy a profundizar mínimamente. Y luego ya vamos a ir hacia los laterales. Porque yo tampoco soy mucho de profundizar. Me gusta aprovechar las retas lo máximo que puedo. Vale, ¿y cuánto hemos profundizado? Quizá un poquito más. Minas mucho más tranquilo. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Yo no sé si es por el mod. Porque es verdad que el otro día salimos y había poquitos... ¿Cómo se dice? Poquitos NPCs. Había pocos robots. Pero no sé por qué fue. Si es que coincidió. O si es que es verdad que minar así es mucho mejor, evidentemente. Seguro que es eso. ¿Vale? Y aquí tenemos otro bloque que es este. Vale. Tenemos pico y parda. Perfecto. Vale. Pues vamos a ir abriendo un poco. Y agacho. Y ya sé que nos vamos a ir hacia los laterales. Pregunta. ¿A qué hora del cop? A las 6. Yo creo que a las 6 porque ya habré pillado todo lo que quiero pillar y lo dejo ya solo con la pólvora funcionando. Y a las 6 o antes. Si acabo antes. Pues ya está. Entramos al cooperativo. Entramos al cooperativo. Sí. Es verdad que son proyecto piscina mis minas. Son muy, muy grandes. Pero claro, macho. Si la beta es así de grande, yo me la llevo entera. Como los chinos. Igual. Vale, Juli. Pues genial. Mira, de todos modos estamos pillando muy rápido el material porque ya lo sabéis. Tenemos esto subido. Así que en cuanto lo tenga pillado, empezamos. Tardará un poquito en calentar el servidor, como siempre. Pero vamos, que solo son 2 minutos. No tarda más. Poneros los mods, por cierto. Acordaros, por si acaso. Todos quieren verme morir 5 veces. Todos quieren los consejos que nos diste la última vez para poder avanzar en la partida, Juli. Eso es lo que realmente quieren todos. Ahí va. Esa es la mentalidad de tiburón. Claro que sí, Matute. Si está, me lo llevo. A ver. Perdón. Ah, por aquí. Vale. No sé. Lo único que me tiene así un poco de cabeza es saber la estabilidad horizontal de los bloques de piedra y de arena. Porque no dura nada. Y me puedo tirar todo encima en cualquier momento. 3.900 ya, eh. Ya acabamos de empezar. Tenemos horda, ¿no? Creo que sí. Creo que sí que teníamos la horda. Es que no me acuerdo en qué día estábamos. He entrado esta mañana y ni lo he mirado. Porque solo quería mirar a ver si me funcionaba el quick stack. Que funcionaba. Y para adelante. Vale. No sé, tío. Voy a ponerlo por si acaso. Porque de verdad que no tengo ni idea de si esto se me va a caer encima o no. Supongo que esto ya sirve, pero así no lo recojo por accidente. ¿Les mostraste nuestra antigorda espedorra que funciona? No. No sé. Creo que no. Tardará en calentar el servidor. Unas sentadillas. Unas flexiones. Hostia, un buen calentamiento eso, eh. Hemos dicho 5.000. Tengo 4.970. 5.026. Nos vamos a por el carbón, gente. Me gusta mucho esta forma de montar las minas. Es muy divertido. Porque no solo es darle a la pared. También tienes que andar ahí con cuidado. Pero podemos buscar el prefab. Sería bueno pasarlo ahí. Sí. Podrías... Mira qué bien, qué rico. Con el otro... Tengo dos carteles. Tengo el grande para cuando vengo desde mi base. Y otro pequeñito para cuando estoy minando por aquí saber cuál es cada cual. Que me lo aprenderé. Pero bueno, así. Bueno, me esfuerzo. Carbón. No puedo. Vale. Aquí, bueno. Aquí no hay nada minado realmente. No sé si carbón teníamos en casa. Creo que sí que teníamos bastante en casa, eh. Que pillo 2.000 y ya está de carbón. Y así llegamos un poquito antes a... Al cooperativo. Claro. Ninguno ha jugado suficiente como para saber si hay minas de cobalto, ¿verdad? O sí. Sería ideal. Sería ideal. Mineral. Porque es un mineral que solo he encontrado en los enemigos. Nada más. Vale. A ver. Vamos a romper esto un poco también. ¿Qué configuración gráfica utilizas? Porque se ve muy bien. A mí me pegan muchos bajones de FPS. Le bajo los gráficos y sigue igual. Uf. Ya no sé qué configuración poner. Mira, cuando acabe el stream... El stream, no, perdón. La partida en la que calienta el servidor. Te enseño mi configuración gráfica. Que ya la enseñé una vez. Pero bueno. No pasa nada porque eso no se tarda en nada. En mirar. Y te va a venir bien a ti. Y a todos los demás. 1785. Echamos un ojo por sí el soporte horizontal. Va bien. Rompemos un poquito abajo. La malla dinámica. Tócale. Sí, es verdad que hay que reducirlo un poquito. Porque eso... Hostia. Tira para abajo. Tú pillas. Ya se distribuirá. Llévatelo todo. 2.300. Venga, 4.000. O sea, 3.000, perdón. Pido 3.000 y lo tengo. Claro, es verdad que ya no tengo el café. Pero bueno, para lo que me queda. Me pego un agua y ya está. Como un poquito también. Que parece que me falta algo de alimento. Que son 400 más. Lo que voy a pillar, no voy a pillar más. Si pégale ahí fuerte con el agua, claro que sí. Lo tenemos. Luego la salida. Aquí. Vamos a cambiar esto y ponemos un par de escalerillas. Perfecto. La motine me la ha dejado en el sitio de... Chemelón, 2.5K de reproducciones en el último vídeo de YouTube. Viene ahí, carajo. ¿Esa? ¿Sí? No lo he mirado, la verdad. Bueno, me alegro un montón. Me alegro. Muchas gracias a todos los que estuvisteis por ahí. Ya. Ya. Tengo un i7-8000... Oh. i7-8700K. Y una 3060TI. Es viejo. No, bueno. Tampoco está tan mal, ¿eh? Yo tengo una 2070. No sé en comparación con la 3060TI, pero ahí le anda. Yo creo que es mejor la tuya que la mía, ¿eh? Y mira cómo va la 2070, que... Siempre han sido muy buenas las 2070, eso es verdad también. A ver. Tenemos por aquí de carbón... Joder, justo. Uf. Bueno, justo por 600, vale. Pero puedo recuperar carboncito de algunos sitios y entonces ya... Tener justo. 700. Y bueno, es que necesito el combustible, entonces nada. Vale, pues ponemos un poquito de combustible. Este... Eh, no. Este de aquí. Nos podemos hacer 4700 de pólvora en 71 minutos. A tope. 83 minutos. Perfecto. 149. 149 de pólvora. Claro, pero... Bueno, sí, de sobra, ¿no? Son 72. Vale, vale, ya está. Vale, gente, pues ya está. Ya hemos terminado la parte que quería jugar yo en mi propia base. Voy a intentar pillar ya de últimas esto, la... la arena y dejo haciéndose también un poquito de hormigón. Creo que nos va a venir muy bien. Pues... no, esto aquí no va. Comida. Colocado. Esto sí tiene recetas, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente es una cosa que no... No sé si voy a utilizar. Voy a ponerlo en varios, quizás. Ahí está. Vale. Bueno, gente, nos despedimos. Habéis llegado hasta aquí. Os agradezco un montón. Que me dejéis un like, suscribiros, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente. Un abracito. Chao. 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 Chao.